¿Qué onda gente? Buenos días. ¿Qué tal Número? ¿Cómo está? ¿Buen día? ¿Cómo les va? Nos venimos al mercadito aquí del pueblo. Me compare Beto y yo, andamos aquí, paseándonos, viendo a ver qué chicherías nos llevamos. El video de hoy lo quiero hacer referente a tu persona, a Vive para ti. Sí, así como lo escuchan, vive para ti. No te enfoques en una relación de pareja, no te enfoques en dar tu vida por algún familiar, o que yo voy a trabajar y me voy a empeñar a hacer todo por esta persona, por mi padre, por mi madre, por mi hermano que está sufriendo, por mi hermano que está batallando, por mi novia, por mi querida, por mi amante, por mi novio, porque esto es en general. Los videos que yo grabo son en general, cualquier género. No sé si se escuche bien porque se oye lo de los celotes, si se oye todo el papá hay aquí. No se enfoquen en vivir nada más para una persona. La felicidad debe ser propia, debe ser individual. Si tú tuviste un problema amoroso, una desilusión, una ruptura, si querriste con tu pareja, o simple y sencillamente te quedaste en la soledad, te quedaste en la soledad. No te enfoques en ese problema, no agrandes tus problemas. Grábate en la cabeza que tú eres un ser individual, tú eres un ser único y no puedes estar pensando en que el mundo que te rodea te causa daño o que una persona que te dejó era tu mundo o que la pérdida de algún familiar ya te tenga derrotado. Eso no puedes estarlo haciendo porque sería un apego emocional del cual debes estar tratándotelo con algún especialista. Cuando ya esos motivos te causan un encierro total o te llevan a perder tu trabajo, a perder tus amistades, a perder tu felicidad como individuo propio, pues ya estás acabando mal, ya vas con un mal camino. No puedes enfocarte en eso como les comento. Sí, es difícil perder un familiar, perder una amistad, perder una novia, perder un novio, sin importar el género. Es difícil, yo lo entiendo. Lo primero que te va a pasar es que vas a estar sufriendo, te va a doler, vas a estar con el coraje, el odio, de chingado perdí a esta persona, pero vas a pasar por etapas, vas a pasar por etapas. Después viene la ansiedad, la desilusión, vas a estar llorando mucho y después viene la etapa de la aceptación. Ya te llega la etapa de la aceptación, empiezas a calmarte un poco más. Empiezas a alucinar y a pensar porque tu cerebro te está recordando las cosas buenas que viviste con esa persona. Y después de eso ya comienza una etapa en la que tú vas a empezar a aceptarlo, a tomarlo como que ya sucedió, ya esto ya lo acepto, ya puedo rehacer mi vida. En caso de que no suceda así, como les comento, hagan una terapia psicológica, busquen algún especialista porque puede llegarse a agrandar el problema. No se enfoquen en sí en el problema del abandono, la pérdida completamente porque puede producir un problema mayor. Hay personas que han caído en ansiedad, en problemas de estrés, un estrés muy alto y que han cometido errores graves al hacer alguna tontería. Alguna tontería. Me voy a salir del mercadito porque vamos a ir a dar una vuelta acá por la placita. Este, si han tenido ustedes en el caso, en el caso de haber tenido una ruptura amorosa, pues no se me chicopalen, no se me agüiten, todos pasamos por eso en algún momento de la vida. Nos pega diferentes formas en diferentes edades y con diferentes estados de ánimo dependiendo del momento en el que nos encontremos, si estamos bien laboralmente o socialmente, pero no lo tomen tan a pecho. No lo tomen tan a pecho porque les puede causar un daño mental y pueden llegar a caer en una depresión masiva en la que ya se enfocan ustedes en estar encerrados en su cuarto, en su mundo, no querer hablar con nadie. La desilusión se vuelve mayor y los va a tener enjaulados en esa burbuja, estancados en eso. Hagan las cosas con una tranquilidad, piensen bien, razonen, si se sienten muy agobiados busquen ayuda médica y como les comento, no vivan, no vivan para otra persona ni por otra persona, vivan por ustedes mismos porque al final de la vida, tú eres la única persona, la única persona que estás contigo en cada momento y tú eres la única persona que debes de quererte a ti mismo en cada momento. Así que, ánimo, no se me agüiten, todos pasamos por esas etapas, todos pasamos por esos momentos desagradables que son más bien pruebas, son más bien pruebas que nos pone la vida. Papá grande envuelve los regalos en problemas y entre más grande sea el problema, mejor será el regalo. Vamos a ver el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.